Por abuso de autoridad de los señores inspectores. ¿Qué ocurrió? El señor inspector, el día 23 de mayo, nos intervino, le intervino a mi hermano y acompañado de su trabajadora. Ellos venían del E-Salud, por tema que había nacido su pequeña. Entonces los señores no entendieron las explicaciones, los motivos, nada. Se le presentó un documento de que nos había emitido el E-Salud en decir que... ¿Quiere usted ir los documentos? No lo tengo aquí ahorita, no lo tengo. ¿Qué documentos tiene usted en mano? Yo no tengo las resoluciones que ellos me han emitido, negándonos todo, diciendo que ellos quieren fotos, videos. ¿Cuándo ocurrió el hecho? ¿Cuándo ocurrió el incidente? El 23 de mayo a las 8 de la mañana, pasando el puente en la misma esquina de Avenida Raimondi con 13 de diciembre. ¿En la intervención qué alegaban? ¿Qué falta habían cometido supuestamente ustedes? Ellos alegaban en decir que mi hermano estaba haciendo taxi en el vehículo particular, que es de su propiedad. Entonces se le hizo ver la chica de nacionalidad venezolana, es trabajadora de mi hermano de hace dos años atrás. Entonces la chica en todo momento estuvo con nosotros, acompañándonos y dando sus declaraciones. Pero ni aún así los señores entendían. Ya habían hecho el documento y se llevaron nuestra unidad al depósito municipal. Es más, acá tengo yo las boletas que yo he pagado. Tuvimos que pagar por temas que nosotros necesitábamos urgente, la movilidad. ¿Cuánto pagaron? Hemos tenido que pagar 2.600. Que son 2.300 de la multa. Acá está. Y que son 300 soles de lo que es el depósito municipal. Este es del depósito, de la coachera, y esta es la multa. Se le ha pagado 2.300. 2.300. Ya que en la resolución nos salen negando, porque ellos dicen que quieren fotos, videos. O sea, después que has pagado te reclaman más. Sí, porque nosotros estamos pidiendo que nos reconsideren. Porque, como le digo, hemos tenido que pagar por temas que nosotros necesitamos la unidad. Ahora, nosotros hemos apelado a esta resolución que me dijeron que el día de hoy me iban a dar respuesta. Acá está. Y ahorita me dicen que está en proceso de atención y que no me dejan ingresar para ver en qué estado se encuentra mi documento. Entonces, yo quiero hacer una denuncia a estos señores porque es un abuso de autoridad que están haciendo. y no es solamente nosotros, es a muchos ciudadanos más y que no quieren tal vez esa fortaleza de venir a denunciar porque estos señores, cuando su documento está en manos de ellos, hacen lo que quieren. Lo desaparecen, hacen lo que ellos mejor le parezcan. Entonces, por eso me acercaba a usted para hacer esta denuncia. O sea, prácticamente está siendo afectada. ¿Cuánto tiempo ya pasó ya? ¿Más de dos semanas? Sí, más de dos semanas. A pesar que ya pagaste ya tú, tú... A pesar que ya pagué, no me devuelven, no me dan ninguna resolución.